¡Hola gente! Estamos aquí en un nuevo video para... ¡Uff! ¡Casi! ¡Uff! ¡Casi! ¡Casi! ¡Vam-vamos! Bueno, ahora hay que ir... para... a ver... ¿Qué pasa? ¡Cuidado, eh! ¡Uff! ¡Casi! A mi me han pillado Bueno, na... Estamos aquí en una partida del carro brutal Y nos están reventando ¿Por qué? ¿Por qué pueden? ¿Por qué pueden? Nos están reventando ¡Madre mía! Esto es una partida empezada y no me gusta Porque es una partida empezada Pero realmente... ¡Cuidado, eh! ¡Hostia! ¡Hostias! Nos han dado el pulpo, pero da igual ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay de mía! ¡Ay de mía! ¡Ay de mía! ¡Cuidado, eh! ¡No! ¡No puede ser! ¡Casi! Pero luego no ¿Raps? No lo he visto, no lo he visto, no lo he visto ¡Ah! El rap, el rap, el rap, el rap, el rap, el rap! El casi, el rap Yo tenía que ir huyendo, yo tenía que huir, pinche rap, pinche rap, vale, como me ha pillado, pero como me ha pillado, a ver, a ver, vamos a calmarnos, a ver, vamos a calmarnos, a ver, vamos a calmarnos, vamos, vamos a saltar, y ahí, ahí han pillado, todo, pero nos vamos porque nos han pillado, así que habrá que ir por un lado, pero con despacito el rap, wow, pues vamos a hacer otro, así que adelantar el video, hasta el punto fest, ha explotado el rap ha explotado pero que nada más me asomo y ya me matan sabes pues hay que ir por aquí corriendo y a ver si y yo sabía que me iba a matar así que mueres 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 muero no veo sacamos el arco vamos se la he clavado hay que ir corriendo hacia la zona de batalla que es donde más se desemboca es que vienen con escopeta eso no puede jugar vamos con la jugada ha fracasado la próxima esfuerzo ha sido muy flojo es que chavales hay que volver a repetir porque puede madre mía quien ha muerto porque me va con la ag no sé no sé quién ha muerto este señorito mal hecho a ver adelantar el vídeo adelante voy a enseñarles lo que pueden hacer estos sistemas ya 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 me lo imaginaba así que venga adelantar un poco y y darle a la parte que que vamos a ver este con el world war así que meterle un poco de caña y sacar lo que viene siendo el verde no sé no sé no sé no sé traer Spidey pues al canal estoy hablando flojo porque eh son las diez y pico y no son horas para grabar así que bueno pues es lo que hay así que venga vamos a ver a ver uff casi llegamos a los créditos a ver vamos a callar no 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 estás tú que voy venga eh no vamos a un duelo por aquí pues otra vez pues nada estamos otra vez allí y le vamos a elegir con este elegimos a este y ahora pues esperamos a que empiece la partida bueno me podría sacar el espectro pero es que la verdad prefiero el hcxd porque la verdad es que es mejor pero vamos a elegir no lo viene siendo a battery porque a battery yo la control muy bien entonces vamos a elegir a battery claro a battery mmm en este mapa no se adelanta el vídeo hasta tal punto que estamos ya jugando es que no lo quiero editar sabes entonces pues nada pica la curiosidad pues bueno va mal la verdad es que está muy guapo y lo traerá al canal si lo traerá al canal lo traería al canal entonces vamos a hay que esperar a que empiece la partida pues ya ha empezado no es personal es un tema profesional usted da lo suyo venga nuestro equipo por allí y vosotros por aquí tengo aquí a mi amigo a mi amigo del alma una de fragmentación uy vale pues eso que seguimos ah por detrás toma ya está uy casi que casi pillo yo también eh cuidado cuidado que es hacerle la guarra es hacerle la guarra así con silenciador es que el silenciador arregla todo porque el silenciador ostias que no lo he visto que me ha visto uy por muy poco eh por muy poco pero que es esto me estoy sacando aquí las rachas pero en plan sin hacer ningún esfuerzo sabes en plan porque puedo a ver a ver espérate a ver si por aquí podemos míralo míralo pero ay me ha pillado me ha pillado bueno vamos a usar el hcxd porque ya que estamos pues habrá que usarlo antes de que por esta zona pues hay muchos mira 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 ha visto el hcxd y se ha cagado ya uff mira es que lo he explotado sabes más o menos por aquí ahora ya como si ya donde donde están yo le pillo yo le pillo ya está pillado vale este está batido vale yo me voy a poner por aquí algo así porque he visto algo por allí madre mía ah y no no puede ser me ha pillado pero tranquilo porque ahora revolvemos porque hemos cogido la la brm esta arma la verdad es que está bastante guapa y pues mira se puede hacer muchas cosicas uy 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 mira es que lo bueno es que tiene un silenciador de la hostia y mata de muy pocas balas de muy pocas vale me están atacando porque estoy yendo para allá entonces voy a intentar hacer la maniobra 360 que es mira si hacen el guarro y ratatatatatau irradiando que eso que es ahora vale crea que era un un cerberus tío digo como me ha igualado en parra uav vale tengo uno-uv-!?s tu av aliado la verdad es que está guapo poolNING una bomba allí y verás A la verga Se ha ido, ¿no? Ah, no, lo han matado, creo Yo qué sé A la verga, venga Siguiente Uf, no doy ni una, ¿eh? Uf, me han matado, ¿eh? Es que, es que, a ver Esto es práctica, ¿eh? Esto es como... Como estuviste a la tarde del 3 un martes por la tarde Cuando lo necesitas para el miércoles por la mañana Cuando digo por la tarde Por la noche, ¿eh? Vamos, 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 vamos Uf, vamos con la cuda Que es el arma que mejor se me da En mi aspecto El arma que mejor se me da No es que se me dé bien Es que directamente tiene una mira de la hostia Vale, ahí hay uno, ¿vale? Aquí hay, ese es el pulso sónico Y yo me lo he cargado Sí, sí, pero Aquí no acaba la cosa Porque aquí hay más cosas Mierda, mira, ahora Si es que, si es que A ver qué arma tiene A ver qué arma tiene Y le copio Y si tiene la cuda La misma que yo Entonces, ¿pa' qué? Ya la tengo Y, hostia, vamos cuartos O sea, hay que aflojar y... Y, y... Hay que aflojar y mejorar Agachado del todo, vale Agachado del todo Un UAV en camino Vale, tenemos UAV Tenemos UAV Ahora, es momento de avanzar Es momento de avanzar Porque hay humo Vamos, vamos, vamos Vale, como por ahí hay gente Pues por allí no hay nadie Entonces vamos ahí por allí Pero, uf Y ese aterrizaje forzoso Uy, estamos aquí en el respawn Estamos en el respawn ¿Qué pasa? Uf, voy a entrar en la casita Uy Entro en la casita Mira, en la casita En la casita Crack Por la casita Vamos a entrar por aquí Y le he visto por allí Le he visto, le he visto, le he visto Y no, nos enganchamos Bien enganchado UAV en camino Otro UAV Pero esto Es que se están sacando aquí UAV Es como los regalos de Navidad De Santa Claus Vamos a ver Por aquí Por aquí Por aquí Se la ha tragozado Se la ha comido Un paquete de... Uy, uy, uy Sí, sí Vamos a usar esta Que es la que para mí Está bien O sea Es una arma bastante Fest Por ahí, gente Vale, no estamos pillando a nadie Ahora mismo Vamos Tres cuartos Otra vez Bueno, seguimos cuartos La verdad es que no me molesta Seguir cuartos En cuanto vaya Buah, aquí hay como Unos cuantos No, unos cuantos Vale, ya está Y yo Te neutralizo a ti Porque puedo Uy Vale No, no Vale Perfecto, eh UAV Y HXD Ahora Vale Y HXD Cuidado, eh Que no podemos hacer la baja Con el HXD Y la verdad Me gustaría ¿Por qué? ¿Por qué me gustaría? No sé Pum HXD Perfecto Ahora me voy a sacar esta Pum Muerto Vale, siguiente Vamos a ver Por aquí Han puesto una centina por allá Pero este me va a liar por aquí No, no me la va a liar Porque se la he liado yo Vale Perfecto 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 Vamos a ver por acá Por aquí no Dale Y tiramos la grana Ya me da cuenta Vale, perdón Pues nada Pues nada Pues ya estamos aquí Y seguimos con la partida A ver Uff Vamos a jugar Y no veo a nadie ¿Dónde está la gente? No sé Vamos a ir por acá Vamos a ir por acá Vamos por aquí Uff Ah, pues hemos quedado Hemos quedado penúltimo Bueno chavales Los otros eran tres del otro equipo Pues nada Y bueno Espero que os haya gustado el vídeo Os veo en el próximo vídeo Dadle like Un pulgar arriba Y bueno Que no os cuesta nada Que es gratis Si es una primera vez que ves uno de mis vídeos Suscríbete para más Y bueno Nos vemos en el próximo vídeo Goodbye